Música Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta cómo fue Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón El por qué yo te hice mal Yo fui el equivocado Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer Escucha mujer Descubre cómo soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta cómo fue Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Escúchame Mujer Escúchame Mujer Mujer Escúchame Mujer 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 Mujer